Buenos días a todos. El tema, como ya lo mencionó la doctora, es panorama de la investigación en México. Quiero comenzar con un poco de antecedentes sobre lo que es la investigación en México. Es bien sabido que el desarrollo científico es un generador de recursos y de inversión a largo plazo. Bueno, en México realmente es hasta la segunda mitad del siglo pasado que comienzan a surgir las sociedades científicas. En esa época realmente la educación superior era un lujo, era algo que pocos podían tener y pues no se diga la investigación científica, realmente en el país eran pocos los estudiantes universitarios. Lo que es la figura de investigadores mexicanos, bueno estos en un inicio fueron formados en el extranjero y después con la llegada de científicos españoles, esto fue un catalizador para nuestro país sobre lo que es la investigación y bueno desde entonces pocos son quienes se dedican a la investigación científica. Fue hasta 1970 o 1960 que inició la masificación de las universidades y el crecimiento económico del país fue lo que permitió que se incrementara el número de estudiantes dedicados a la ciencia. Fue así como alrededor de 1970 surge el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este bueno, ahorita vamos a comentar un poco más lo que es y las crisis seccionales y la falta de recursos para el financiamiento de las investigaciones, finalmente produjo una fuga de cerebros que muchos conocen de qué se trata este término, entonces ¿qué fue lo que hizo el país ante esta situación? Bueno, en 1984 creó el Sistema Nacional de Investigadores. Este Sistema Nacional de Investigadores surge para reconocer la labor de los científicos, de quienes producen ciencia y tecnología. Este reconocimiento se otorga a través de una evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional y estímulos económicos que varían de acuerdo al grado que se obtenga del sistema. Los grados que puede otorgar este sistema es el básico que es candidato a SNI, SNI 1, 2 y 3. Obviamente a mayor nivel, mayor es el reconocimiento y el estímulo económico que puede percibir el investigador. Este Sistema Nacional de Investigadores establece criterios confiables y legales para evaluar a cada científico. Esta es una agrupación que representa todas las disciplinas científicas del país, no únicamente es entrado al área de la salud, sino que es ingeniería, de todo lo que es ciencia y tecnología. Y bueno, coadyuva a que la actividad científica se desarrolle de una manera adecuada en el país y esto fortalece a que se instalen grupos de investigación de alto nivel en toda la República, es decir, que no solamente tengan que estar centrados en el país, bueno, lo que es la zona centro. ¿A quién está dirigido el Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, en primera los requisitos es que sean mexicanos, tienen que demostrar a través de un contrato que le dedican al menos 20 horas a la semana a la investigación. Esto finalmente se los da a su institución. Aquí en el hospital ha habido casos que se otorga esta constancia y bueno, debe de trabajar en dependencias, ya sean estatales, federales, entidades y también va dedicado a instituciones de educación superior o centros de investigación, tanto públicos como privados, sino únicamente se centra al área de gobierno, bueno, de gobierno federal o estatal. Los criterios de evaluación del Sistema Nacional de Investigadores, lo que han obligado es a publicar básicamente en revistas de alto nivel, principalmente internacionales, esto favorece a que México pueda salir del aislamiento internacional que se encontraba hasta hace unos años. Y bueno, también con el internet y con ese avance científico, pues el aislamiento cada vez es menos, ha permitido crecer. Sin embargo, bueno, estamos lejos a comparación de países de primer mundo. Bueno, aunque el número de investigadores ha crecido, los salarios y el presupuesto asignados a investigación definitivamente no es el mismo que en otros países, los salarios, por ejemplo, en Estados Unidos o en países europeos, pues son muy superiores a los que pueda percibir un investigador en México. Ahora, existen estudiantes que no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder formarse como investigador sin poder eliminar sus preocupaciones básicas. Entonces, aquí como dato reciente, en el 2011 el Sistema Nacional de Investigadores contó con más de 17 mil investigadores y becas vigentes, más de 40 mil, esto se incrementó en un 8.5% comparado con el año 2010. Además, del total de las becas, las nacionales representan el 90% y únicamente un 10% al extranjero. Es importante mencionar que esta cifra probablemente no es tan elevada porque los criterios para ser aceptado en una universidad en el extranjero, no cualquier estudiante los puede cubrir, además de pasar los exámenes de admisión, bueno, se tiene que contar con el idioma. Entonces, son limitantes que van a siendo difícil poder tener acceso a este tipo de becas, pero no porque el CONACYC las niegue, sino por los requisitos que se piden en el extranjero. Ahora, ¿cuál es una formación ideal del investigador? Este punto no siempre está claro, porque es común que cualquier persona se quiera dedicar a la investigación y no solamente es necesario el interés, sino tener idealmente no sólo una licenciatura, sino una maestría y en el mejor de los casos un doctorado, pero que tengan una formación hacia la investigación. Eso es lo que va a permitir tener una mejor calidad. También existen lo que son los postdoctorados y las estancias en investigación, estas ya son posterior a esta parte y que permiten ir fortaleciendo la formación de los científicos. También es necesario contar con al menos un idioma extra, principalmente lo que es el inglés y también quiero comentarles lo que es la repatriación. Una vez que un estudiante regresa, el país le permite contar con esta parte que es la repatriación, que prácticamente regresa con trabajo, porque muchos de ellos piensan, me voy y cuando regrese qué hago en el país, entonces esto ya les permite contar con un trabajo que finalmente terminan de cierto modo pagando la beca, pero gana el país y gana quien regresa y esa es otra manera de evitar la fuga de talento, sin embargo, pues hay quienes finalmente si tienen éxito pueden quedarse a donde fueron. Esto bueno, también incluye la experiencia enriquecedora, el prestigio y la calidad que pueden aportar, que adquirieron en otro país. Ahora, ¿qué es lo que evalúa el Sistema Nacional de Investigadores? También es importante que sepan que no solamente tener una maestría o un doctorado permite tener un nombramiento por este sistema. Evalúa muchos puntos, aquí les voy a ir mencionando todos. Todo esto van adquiriendo un puntaje, se va evaluando y cada año sale la convocatoria. Bueno, les pide sus datos personales, si pregunta si han recibido apoyos por parte del CONACYT, si tienen docencia, si participan en ella, si han participado en congresos, si tienen patentes en otros países, cuál es su adscripción actual, si han participado en divulgación y difusión científica y tecnológica, si se tienen niveles o grados académicos, cuántas tesis se han dirigido, si tienen derechos de autor, si tienen distinciones, si tienen libros, si tienen reseñas, si han desarrollado tecnología, si han desarrollado software. Si pertenecen a algún grupo de investigación, si tienen reportes técnicos, si han publicado capítulos en libros, cuál es su experiencia laboral, si manejan idiomas, si tienen proyectos de investigación o se dedican a consultoría en proyectos de investigación, cuántos artículos tienen publicados, evidentemente aquí ya piden de qué tipo, en qué revistas, claro todo se va metiendo la documentación que se pueda aprobar, si tienen estancias sin investigación, si tienen patentes registradas en México, si tienen certificaciones por consejos médicos. Bueno, ya que se ve todo, pues sí es mucho lo que evalúan y no significa que en todo se tenga que tener participación. Entonces, yo considero que mucho personal del hospital tiene la capacidad y tiene cómo comprobar el poder tener un grado del Sistema Nacional de Investigadores. A lo mejor las becas no siempre son tan elevadas, de acuerdo al grado que se tenga, pero finalmente no sólo es el apoyo económico que brinde el país de manera mensual, sino el aporte que tienen y además el prestigio de ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Aquí les pongo lo mismo que ya les mencioné, pero cómo es que lo pide la página del CONACYT. No sé si algunos de ustedes les hayan pedido que registren su CBU, bueno, lo que es su currículum en el CONACYT, este se tiene que estar actualizando permanentemente, realmente es muy sencillo de hacerlo, simplemente uno se va metiendo en cada uno de los puntos y ya al final se imprime el currículum. Ahora también quiero hablar un poco del tema de los posgrados. Los posgrados, bueno, este es un sistema de consultas de todos los posgrados que están registrados ante el CONACYT, que si alguien quiere estudiar alguno de ellos, bueno, esto es a nivel nacional, es muy importante que consideren, bueno, de manera ideal, que esté dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Esto aquí únicamente no solamente habla de maestrías y doctorados, sino vienen todas las especialidades médicas y de otras áreas, con las que cuenta el país, viene el nombre del programa, la referencia, institución, aquí pueden buscar, no sé, quiero estudiar en tal universidad, aquí lo pueden encontrar y ahí viene lo que está registrado, en qué estado, también lo pueden definir, qué grado quieren estudiar, ya sea especialidad, subespecialidad, maestría, doctorado, vienen tipos de maestrías, no solamente que sean científicas o dedicadas a la investigación, sino aquellas profesionalizantes, viene el nivel en el que, bueno, orientación, nivel en el que se encuentra del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, a qué área del SNI pertenece y en qué modalidad, si es presencial, si es no presencial, etcétera. Ahora, becas, becas, apoyos. Algo de que ya mencioné que tiene de eficiencia la investigación en México, pues son los recursos que se invierten en ella, entonces a nivel estatal tenemos el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y a nivel nacional el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ambos organismos continuamente, prácticamente todo el tiempo, tienen publicado lo que es apoyos, aquí les pongo algunos ejemplos de los que promueve el Comecid, por ejemplo, este es Jóvenes en la Investigación y Desarrollo Tecnológico, Programas de Apoyo para el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas, Fondos, este es el Fondo Mixto Conacyt, Gobierno del Estado de México, este al menos una vez al año tiene recursos disponibles, pero donde cualquiera puede meter los proyectos y obviamente son estándares de evaluación elevados, pero realmente es mucho el apoyo económico que se puede otorgar por parte del Fondo Mixto. Entonces, esta es una manera de ir buscando los financiamientos para poder realizar proyectos de investigación, que la mayoría de los proyectos buenos de investigación, pues realmente no son económicos, no únicamente se quiere de muchos recursos humanos, sino muchas veces es equipo, tecnología, recursos para poder publicar, incluso desde traducciones, certificadas, entre otros. Y bueno, lo que es la parte de las becas, esto en este momento probablemente les puede interesar más a los residentes, ya que salen las convocatorias, al menos son dos veces al año. Aquí está la parte que es becas continuas para estudios de posgrado, el COMECID otorga apoyos mensuales para especialidad, para maestría, doctorado. Entonces, vale la pena que lo puedan aprovechar, porque pocas veces se niega estos apoyos, simplemente hay que estarlos buscando porque no siempre tocan a las puertas. También hay apoyos económicos para lo que es tesis de licenciatura, tesis de posgrado, este también lo pueden tomar los residentes. Aquí piden las características de lo que deben de llevar y bueno, en la unidad de investigación los podemos apoyar con esta parte, porque tenemos experiencia en los documentos que piden y cómo poder hacer el trámite para que puedan recibir un apoyo económico. Incluso para tesis de posgrado, en el caso de doctorado, dan para la pura tesis hasta 30 mil pesos, va disminuyendo con maestría y especialidad, pero finalmente hay residentes que no lo hacen, bueno uno de los pretextos es que no lo hacen por falta de recursos económicos y bueno, si buscan el apoyo lo pueden tener. Ahora vamos a hablar un poco sobre la publicación de artículos científicos. Muchas veces está el temor o la duda de cómo publicar, pues principalmente es tener la iniciativa e intentarlo, porque muchas veces se queda en la mente, pero si no se intenta, pues de por sí muchas veces un proceso difícil, más complicado va a ser. Ahora, ¿para qué y por qué publicar? Pues bueno, esto finalmente es el aporte científico que se puede dar a la sociedad sobre el trabajo que se elabora. Un artículo puede ser el resultado de años de trabajo, entonces esta es la manera en la cual se puede concretar lo que se viene haciendo y es uno de los productos medibles de la investigación, sino que más bien es el principal de los productos medibles. Existen tipos de artículos científicos, hay quienes tienen muchas publicaciones pero sobre artículos de revisión, ¿a qué se refiere? Se hace una búsqueda bibliográfica amplia sobre algún tema y sobre eso es que se escribe, únicamente basado en lo que ya hay. También están los artículos originales que realmente tienen mucho mayor peso científico, aquí les pongo un ejemplo de uno de ellos, entonces bueno, la mayoría de los que están aquí en esto es en lo que se basan para tomar sus decisiones clínicas y es importante que distingan que los artículos originales pues incluyen lo que es una metodología, tienen desde el resumen, la introducción, la metodología, los resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos y bueno, ya se declara declaración de conflicto de intereses, referencias, entre otras cosas que vaya pidiendo de cada una de las revistas. Estos, bueno, son los que mayor peso científico tienen y por tanto son más complicados de realizar que una revisión, una revisión se puede realizar en un par de meses, mientras que los artículos originales pueden llevar años su elaboración. También está lo que es la serie de casos, que muchos de ellos ya la conocen, es como su nombre lo dice, el publicar sobre varios casos clínicos que se hayan revisado. Ahora, tipos de revistas, de revistas, factor de impacto, si son indizadas o no. Aquí les pongo un buscador que muchos de ellos, muchos de ustedes ya lo deben de conocer, que es el PUFMED, este nos permite conocer los artículos y las investigaciones más importantes a nivel mundial. Existen tipos de revistas y muchas de ellas no tienen factor de impacto y unas más que otras. El mayor factor de impacto, más difícil es publicar en ellas, puesto que piden mayor número de requisitos y son más estrictos en su evaluación de las investigaciones que se realicen. Aquí en este buscador, muchos artículos son gratuitos, pero la mayoría de ellos cuestan y únicamente está disponible el resumen. Ante esta situación del costo, muchas universidades en México compran las bases de datos para que los artículos que tengan costo, pues el alumno los pueda pedir o descargar en las veces de cada institución de manera gratuita. Otra manera de conseguir los artículos que tienen costo, es poder escribirles al investigador principal, que bueno, cuando uno entra al artículo ahí viene su correo, entonces cuando se tiene suerte pueden mandar el artículo completo sin costo. Y si no, también existen convenios entre las universidades, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, si tiene un convenio con, por ejemplo, la Ibero, con la Nahuatl, que son universidades privadas, que como tienen mayor… bueno, no siempre, pero tienen recursos económicos superiores, pueden comprar estas bases de datos. También es importante que sepan que el que esté indexada una revista no siempre es garantía, porque existen también diferentes índices. El poder publicarlo en PubMed, pues bueno, ese es de la mejor calidad científica. y bueno, es a nivel internacional. Ahora, el proceso editorial no es tan rápido, de una manera rápida podría ser de seis meses a un año promedio. Aquí les pongo un ejemplo de un artículo que se publicó, lo recibieron como aceptado en noviembre de 2011 y fue publicado hasta marzo de este año. Entonces, esto es para que sepan que no es de un día para otro que se pueda publicar. Hay revistas que pueden tardar dos años en aceptarlo y una vez que se acepta, bueno, ya entra a poder publicarse y ya pueden pasar mínimo unos dos, tres meses para el siguiente número. Ahora también, si en una revista es rechazado, se puede estar intentando en revistas diferentes y hasta que sea aceptado, eso puede incrementar el tiempo de espera porque únicamente se puede mandar un artículo a la vez, no se puede… es ilegal enviar un artículo a varias revistas y decir, bueno, pues la primera que me lo acepte y el resto, pues ya les doy las gracias. No. De hecho, piden que no haya sido enviado a ninguna otra revista. Ahora, dentro de las revistas mexicanas, es recomendable que se pueda revisar el registro del CONACYT. Ahí, aquí les pongo como viene en la página y en los índices de revista por área, tendríamos que entrar a la parte de medicina y ciencias de la salud. La última vez que lo revisé, recientemente, únicamente dentro de las aceptadas por CONACYT, está… solo son cuatro revistas, la del Instituto Nacional de Salud Pública, la de Archives of Medical Research de LIMS, la de Cardiología del Ignacio Chávez y una de Salud Mental. Entonces, no todas las revistas pueden también entrar a este índice por los altos estándares que piden de calidad científica. Ahora, otra cosa que olvidé comentarles, también el poder publicar en revistas de alto nivel, no es únicamente que se tenga la mejor de las investigaciones, sino que se tengan los recursos económicos para poder… muchas veces piden pagar para poder publicarla, incluso ya aunque haya sido aceptada. lo cual vuelve más difícil la investigación en México. Entonces, también muchas veces nos centramos a las revistas que no nos van a cobrar por publicarlo. Hay revistas que por página te piden 20 euros o 30 euros y a lo mejor si se cooperan todos los investigadores, bueno, ya se paga, pero pues no es el objetivo ese de la investigación, por eso es que se tienen que estar buscando apoyos y por eso es que se tiene que invertir más en la ciencia. Además, muchas veces, bueno, en el caso del idioma del español, en revistas de alto impacto se tiene que traducir y muchas veces piden una traducción certificada, entonces las traducciones certificadas, también el costo es muy elevado, entonces también vuelve más complicada la publicación y muchas veces aún ya sea certificada, si el revisor no le gustó cómo fue redactado te pide que se vuelva a revisar el idioma por muy revisado que esté, y bueno, esa es parte de la investigación. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es ya la unidad de investigación en el hospital. Bueno, es importante que sepan que esto es un equipo en trabajo, las publicaciones o las investigaciones pocas veces difícilmente es que se le atribuyan a una sola persona y muchas veces quizá ustedes se preguntarán bueno, ¿qué investigan? ¿qué hacen ahí? Esta es una duda que no solamente es para el personal del área de la salud sino para la población, también muchas veces se preguntarán ¿qué hacen en investigación o por qué no investigan tal cual cosa o por qué no hacen esto o lo otro? Bueno, aquí les quiero bueno, antes de hablar más de la diapositiva anterior, les quiero comentar qué ha pasado en el hospital con la investigación respecto a las publicaciones. En el año 2009 en artículos por la unidad de investigación fueron seis y en 2016 el año pasado siete y este año también contaremos con los siete pero bueno, hasta octubre estaban publicados seis. Esta meta no la hemos incrementado porque el número de investigadores bueno, tampoco se ha incrementado de hecho ha disminuido. Ahora también es importante que sepan que bueno, con lo que ya les comenté todo el proceso que es publicar pues un estándar elevado o adecuado de publicaciones por investigador es incluso de una publicación al año. Entonces, a veces, bueno aquí contamos artículos de revisión entre otros y por eso es que tenemos esta cantidad. Esto es únicamente de la unidad de investigación pero también el personal del hospital también hace publicaciones. El año pasado y este, bueno, fueron, incrementaron este tipo de publicaciones y a estas también se les da seguimiento y también se reportan porque realmente son actividades que tiene el hospital y son las aportaciones que hace y es como ya muchos saben la investigación es lo que hace la diferencia entre hospitales de tercer nivel y otros hospitales. Ahora, respecto a las tesis, bueno, estas también han ido incrementando, se ha puesto mayor énfasis en que los residentes puedan concluir en tiempo y en forma todas sus tesis. Carteles por la unidad de investigación, bueno, también se ha ido trabajando en ellos, aquí ustedes notarán que este número ha disminuido pero bueno, ahorita les voy a comentar por qué y también carteles por parte del personal, estos también han disminuido. Ahora, ya mencionamos que hay un menor número de investigadores en la unidad, el presupuesto pues ha sido el mismo, aquí en el caso de carteles por investigación, sale de nuestro bolsillo el pagar los congresos y la impresión de los carteles, entonces es por ello que la meta en carteles de investigación bueno, ha sido ajustada, no así lo de los artículos, generalmente publicamos en revistas que no tienen costo y también aquí en carteles por parte del personal del hospital y de artículos del personal del hospital, existen publicaciones que no incluyen al hospital, hay muchos médicos que publican y no ponen el nombre del hospital, entonces eso no lo podemos contar como que sea trabajo del hospital aunque lo hagan en colaboración con otras instituciones. Ahora, en este año les quiero mencionar artículos que se han publicado por parte de la unidad de investigación, uno de ellos es gasto cardíaco materno como predictor del síndrome de preclampsia-eclampsia, esto fue original, también prevalencia de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia en la primera mitad del embarazo en mujeres embarazadas con sobrepeso u obesidad, este fue aceptado pero hubo una situación en la revista y por ello aún está en prensa, también efecto del tratamiento nutricio sobre el peso al nacer de hijos de madres diabéticas, este también fue original, otro de ellos fue el libro Investigación Clínica, manual para el médico residente, otro de ellos índice aterogénico como factor de riesgo para el síndrome de preclampsia, artículo original y el más reciente análisis de costo-beneficio de la intervención nutricia en mujeres embarazadas diagnosticadas con diabetes gestacional, ese también fue original. Ahora, por parte del personal del hospital, quizá cuando les mencione esto, alguien podrá detectar que falta por ahí algún cartel o algún artículo que no se ha mencionado pero si no son reportados a la unidad, difícilmente los podemos rastrear. Uno fue alteraciones electroencefalográficas en niños con cardiopatías congénitas severas, este fue original por parte del servicio de neonatología, también se participó en el proyecto de norma oficial mexicana para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, este fue original, bueno, por parte de robótica, otro de ellos fue la deficiencia de hierro y el sistema nervioso central, este también fue por parte de neonatología y dos más de revisión por parte del servicio de ginecología, sarcoma uterino, revisión de la literatura, cirugía tapificadora de endometrio. Bueno, no pongo el nombre de autores y coautores pero los pueden revisar todos los artículos en línea. Ahora, líneas de investigación en la unidad de investigación, bueno, está lo que es ginecología obstetricia, se ha escrito y publicado sobre temas como por ejemplo hemorragia, mortalidad materna, preeclampsia, parto pretérmino, etcétera, sobre embarazo y nutrición, temas sobre evaluación de la dieta, estado nutricional, micronutrimentos, entre otros, sobre costos de atención obstétrica, de hospitalización, de atención en adolescentes y sobre enfermedades autoinmunes y embarazo. La siguiente. Ahora, en la unidad de investigación no únicamente la función es coordinar, evaluar y fomentar el desarrollo de protocolos de investigación elaborados por residentes y por personal del hospital, sino que también se realizan investigaciones basadas en la problemática de la población. Por ello, las propuestas de proyectos de investigación idealmente queremos que sean factibles en uno o dos años, porque hay investigaciones que pueden llevar muchos más años, pero queremos aterrizarlo lo antes posible para que pueda, se pueda ver el producto medible. también otro de nuestros objetivos es publicar anualmente, ya sea a nivel nacional o internacional, idealmente en revistas indexadas. Se está trabajando sobre… bueno, existe el proyecto en donde el hospital pueda contar con su propia revista, sin embargo, bueno, este es un tema de financiamiento y en eso se está trabajando. ahora, todas las investigaciones deben de contar con previa autorización de lo de los comités de ética y de investigación del hospital. Por decreto, el año pasado, de acuerdo al artículo 41 bis y el artículo 98 de la Ley General de Salud, en trabajo conjunto, la COFEPRIS y la Comisión Nacional de Bioética regulan estos comités. Por ley, cualquier establecimiento de salud debe de contar con estos cuatro comités, esto fue bueno, desde el año pasado, pero esta modificación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de este año. Cada hospital debe de contar con un comité de investigación, un comité de ética en investigación, un comité de bioética y un comité de bioseguridad. Bueno, quiero comentarles que por ser por ley, realmente esto no lo están preguntando, no es una sugerencia ni una recomendación, sino que estamos dentro del… Aquí el hospital ya contaba con estos comités, pero bueno, estamos dentro del tiempo trabajando las modificaciones que pide la nueva publicación. ¿Qué es el comité de investigación? Las principales funciones son revisar, evaluar y dictaminar desde el punto de vista metodológico los protocolos de investigación que involucran a seres humanos. Este comité formula y da seguimiento a las recomendaciones, pero de carácter metodológico que correspondan a dichos protocolos, también asesora a los investigadores para una óptima realización, repito, desde el punto de vista metodológico. ¿A qué me refiero? Aquí les pongo un ejemplo, este es cuando se presentan los protocolos de tesis, proyectos de investigación, este comité lo que revisa es que se tenga, por ejemplo, introducción, objetivo, material y método, resultados, discusión, conclusiones, etcétera, de los proyectos de investigación. Ahora, el comité de ética en investigación, realmente sesiona a la par que el comité anterior, incluso pueden ser los mismos integrantes, pero este comité, bueno, cuando nos vengan a evaluar o administrativamente están separados, aunque operativamente puedan funcionar a la vez, este comité lo que evalúa es desde el punto de vista ético o las investigaciones. Su objetivo es contribuir a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes en las investigaciones. Aquí les recuerdo que la ética describe los valores centrales sobre los cuales se basa una profesión, esto incluye las relaciones con los pacientes, con los colegas, con las compañías farmacéuticas e instituciones médicas. Este mismo comité de ética prácticamente tiene las mismas funciones que el comité de investigación, pero desde el punto de vista ético. Por ejemplo, esto surgió a raíz de los experimentos nazis que se hacían en seres humanos, entonces esto es lo que regula que no se realicen en el hospital investigaciones que puedan dañar al paciente o a los participantes. Otro de los ejemplos es ya sea dar tratamientos distintos al estándar de oro con fines de investigación. Ha habido ocasiones que ante el comité se presentan proyectos que a un grupo se le quiere dar tratamiento A, a otro B y a otro C, estando perfectamente definido que a todos se les debe de dar el tratamiento A. esa parte es lo que revisa un comité de ética. También es común por ejemplo cuando se quiere presentar o hacer un protocolo basado en los medicamentos recomendados por industrias farmacéuticas. A lo mejor una industria dice bueno a un médico le puede decir tú dale X medicamento y bueno eso debe de ser regulado por el comité. ahora el comité de bioética el objetivo de este es el análisis discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto a dilemas bioéticos no tiene que ver precisamente con un proyecto de investigación sino únicamente va a sesionar cuando haya casos de dilemas bioéticos les menciono aquí para recordar un poco para tener el antecedente los valores comunes de la bioética bueno es la autonomía la beneficencia la no maleficencia y la justicia la siguiente este comité de bioética bueno quiero que sepan que los dilemas son situaciones clínicas en las que existen dos o más alternativas correctas de solución o de acción y se debe decidir cuál es la mejor para determinado paciente en circunstancias particulares la bioética es diferente a la ley y a la religión y permite tomar decisiones con flexibilidad pero basada en los valores del paciente aquí les pongo algunos ejemplos paciente que en consulta había aceptado una transfusión sanguínea sin embargo esta paciente es hospitalizada y se encuentra inconsciente entonces bueno se le pregunta al esposo sobre dicha transfusión sanguínea y él decide no aceptar el procedimiento por ir en contra de su religión por ejemplo los testigos de Jehová aquí existe un dilema bioético porque porque el paciente no quiere pero el médico sabe que es lo correcto entonces en este tipo de casos es cuando el comité sesiona y su función es orientar en la mejor decisión para el paciente y bueno ahí se puede decidir a lo mejor que se convenza al familiar bueno se ven todas las alternativas y bueno ya no es una decisión únicamente del médico sino que ya se le puede apoyar en esta toma de decisiones por ejemplo otro caso un procedimiento invasivo en pacientes pediátricos esto aquí es muy común puede ser muy común en el área de enatología donde los padres no aceptan el procedimiento pero el médico sabe que es la única solución claro que el médico él pudiera pedir una orden judicial es lo que menciona el caso para solicitar que se haga el procedimiento para salvar al paciente pero si los padres no aceptan bueno aquí hay un dilema bioético entonces se ven las alternativas de solución y finalmente lo que es el comité de bioseguridad en el hospital no vamos a contar con este puesto que es encargado de determinar y normar al interior del establecimiento el uso de radiaciones ionizantes o técnicas de ingeniería genética con base a las disposiciones jurídicas aplicables aquí el ejemplo sería la clonación entonces quizá más adelante si se cuentan con otra tecnología y si el laboratorio está armado con mayor equipo para poder hacer este tipo de investigaciones pues bueno seguramente tendrá que regularse y bueno aquí les menciono finalmente alguna bibliografía en mi correo y si no pues ya ya saben dónde encontrarnos pues muchas gracias gracias por su atención Música Gracias por ver el video.